gente muy buenas que tal estáis estamos en un nuevo vídeo para el canal de youtube gente hoy voy fuerte con las guías estamos en un nuevo vídeo guía caza puntería pvp expansión 3.3.5 vale estamos a full os voy a explicar aquí tenemos chicha vale el caza puntería tiene bastantes cosas así que nada voy a empezar por los talentos talentos de puntería pvp vale estos vendrían a ser los talentos que yo llevo y para mí los mejores para el pvp estos talentos la verdad es que nos dan un buen daño y supervivencia también así que para mí son los que todo el mundo debería llevar siendo caza puntería pvp vale estos son voy a la rama de supervivencia y como veis tengo aquí también algunos puntos la verdad es que nos ayudan a aguantar bastante para mí son puntos que tenemos que poner sí o sí vale y luego en la rama de bestias llevo estos vale puede variar alguno pues sí la verdad es que sí pero realmente yo uso estos y siempre me han ido bastante bien vale ahora os voy a enseñar los talentos de la pet vale yo como veis de pet llevo el devastador para caza puntería pvp la mejor pet es el devastador o el cangrejo vale como veis la rama es astucia y estos vendrían a ser los talentos que llevo en la pet vale hasta aquí todo bien voy a ir a los glifos glifos sublimes vale los glifos más importantes para un caza puntería en pvp son el de disparo de puntería la picadura de serpiente y separación vale puede variar alguno también ya todo es cuestión de gustos para mí estos son los mejores vale y en cuanto al grifo menor yo llevo solo el aliviar mascota hay alguno más que os puede servir pero la verdad es que los glifos menores son un poco un poco caca y podéis prescindir de ellos vale yo solo me pongo el aliviar mascota que me va bastante bien en cuanto al equipo tenemos como estáis viendo bueno llevo el casco colérico 50 de poder de ataque y 20 de temple en el enchant 21 de agilidad y daño crítico aumentado en la meta agilidad y golpe en la amarilla vale básicamente el caza puntería pvp usa bastante agilidad y yo me pongo alguna gema para capear el golpe vale como estáis viendo el collar llevo también el de golpe para capear hombros llevo poder de ataque y 15 de temple y en la gema agilidad y golpe crítico en la capa como estáis viendo soy sastre llevo ataque golpe crítico y temple y el bordado de guardia de espada que es el enchant de sastrería de poder de ataque vale luego en el pecho llevo 20 de temple para subir un poco de temple porque llevo mucho offset pv agilidad y agilidad y golpe crítico en las esquemas vale poco poca cosa más luego aquí brazales estos brazales son la polla vale son los mejores que hay en pvp para muchas clases y el caza es una de ellas vale el caza para pvp puntería necesita estos brazales son de sr 25 normal como no tengo los heroicos no me los pongo pero si los tuviera me los pondría lógicamente vale en chan poder de ataque y gema agilidad y golpe crítico importante dagas vale yo armas llevo las pvp vale esto puede variar yo en mi caso pues me pongo esta daga 277 con agilidad y aguante y me tengo que poner por cierto los enchants de arma que bueno por lo general la gente suele usar los de poder de ataque y yo seguramente pues voy a intentar también subir el poder de ataque un poco con los enchants de arma vale en cuanto a la arma secundaria yo llevo la espada perdón con la gema agilidad y aguante vale también me falta el enchante de arma y ya os digo por lo general la gente en las armas de una mano siendo cazas se ponen enchants para mejorar estadísticas vale de nada nos sirve tener un rabiar en un caza porque no estaremos atacando cuerpo a cuerpo con lo cual no nos va a servir de nada el arco llevo el pvp 277 con golpe crítico a distancia pero si tenemos la fall in rush 25 heroica del rey ex anime nos la podemos poner y evidentemente es la mejor arma que hay para pvp de esta expansión en mi caso como llevo bastante offset pve me puedo poner el arco y me va súper bien igual vale en guantes llevo el triturador poder de ataque agilidad y aguante vale colérico cinturón colérico agilidad y aguante y 20 de agilidad y como veis llevo porque soy ingeniero también vale y llevo la bomba que nos estunea al objetivo vale esto va bien la verdad es que va muy bien es un stun más y si ya sabemos todo el mundo que el caza tiene 20.000 stuns con la bomba podemos stunear otra vez más adicional así que muy bien pantalón poder de ataque y golpe crítico y gema agilidad y agilidad y aguante vale en las botas llevo las de pve de 25 normal sr vale las mejores son las 2 8 4 yo llevo estas porque las otras no las tengo gemas pues bueno eso intentamos siempre agilidad y golpe crítico y el enchant como veis como soy ingeniero me he metido el sprint vale el sprint nos puede salvar el culo siendo cazas sobre todo en vejez para arenas no para arenas es mejor que pongáis aumento mínimo de velocidad y golpe crítico golpe para capear o poder de ataque vale yo me pongo el sprint porque como estoy full solo hago vg y entonces ese sprint me va muy bien para salvar el culo a veces vale anillos el anillo el mejor que hay de pve para un caza es el sello de crepúsculo nos da agilidad nos da ataque golpe crítico y golpe vale este es de sr 25 normal el mejor es el 284 también y la gema yo le meto agilidad y golpe crítico este es el mejor que hay para capear estadísticas vale en cuanto al otro anillo llevo el pve de icc el que nos da poder de ataque y la gema llevo agilidad y golpe crítico llevo el testamento pero evidentemente el mejor avalorio que hay para un caza pvp es la escama heroica yo llevo el testa que también va muy bien porque la escama aún no la tengo pero ya la sacaré y llevo el medallón vale otra cosa que os quería comentar es que el cazador realmente el mejor racial que hay para caza pvp en esta expansión es o bien el orco en la horda o bien el elfo de la noche vale en mi caso yo soy elfo porque como os he dicho alguna vez soy bastante de rolear y me gusta ponerme la raza que más me cuadra con el pj para para mis gustos y pues soy elfo evidentemente el racial del elfo no es de los mejores ni mucho menos o sea nos puede ir bien silenciar algún caster si estamos de cerca y tal o nos regenera un poco de mana pero no es de los mejores raciales vale el mejor racial de daño para un caza es el orco y el mejor racial para escapar para defendernos es el de el elfo de la noche vale el del tauren nos puede ir bien también el stun y la vida aumentada el tauren también me gusta bastante y el troll la verdad es que nos da celeridad y un poco más de daño con armas a distancia con arcos creo el troll también es una buena opción para para el caza pvp para mí mejor es orco y elfo de la noche vale pero bueno yo voy a seguir siendo elfo de sangre porque estoy guapísimo parezco legolas con las espadas y el arquito me encanta el elfo el mar y elfo es el mejor vale y luego gente que más comentaros y la verdad es que el caza tiene bastantes cosas que comentar a ver estadística es eso que ya me lo dejaba estadísticas vamos a ir a distancia las estadísticas importantes para un caza pvp en esta expansión en el caza puntería son estas estadísticas el golpe un 5 40 por ciento vale yo creo que eso es lo óptimo ni más ni menos más sería tirar estadísticas y menos fallar todos los golpes la penetración de armadura me chupa tres pingos llevo algo porque me pongo offset de pve que me da arpen nos puede servir pues bueno si nos puede servir va bastante bien pues sí la verdad es que va bastante bien tener arpen con el caza pero bueno no es la prioridad y yo llevo porque más que nada como tengo pv como tengo bastante offset de pve pues nos da arpen vale el poder crítico básicamente lo que conseguimos con las gemas y el equipo colérico y luego tenemos otra estadística base para el caza que es total a ver darme un segundo y luego tenemos otra estadística importante una de las más importantes es el temple vale como en todas las clases pvp temple el temple para un caza es importante pero como el caza es una clase que tiene bastantes cosas para defenderse no vamos a poner una barbaridad vale además el caza puede aguantar muchísimo yo creo que en 1150 es lo óptimo tanto para arenas como para deje como para lo que os de la puta gana vale en todo caso si hacéis arenas tres contra tres o no o por ejemplo tenéis un compañero que es de ps también os podéis poner 1170 vale no pongáis más es tontería es tirar stats y el caza lo que vamos a buscar siempre en un caza es reventar culos a punta pala vale y eso lo vamos a lograr gracias al daño que hacen y por lo tanto no nos conviene subir mucho el temple y tener un poco más de daño vale menos temple tampoco no lo descuideis o sea yo creo que en 1150 a partir de ahí está bien vale menos no menos no vale yo pondría a partir de 1150 es lo óptimo luego vamos a ir a las macros vale las macros del caza puntería en pvp son importantes vale yo únicamente llevo dos porque como estoy full y sólo hago vejez las macro de arenas ya no me hacen falta y las macros que llevo yo son estas que son de la pez vale esta macro lo que nos lo que hace es el rugido de recuperar de recuperación del devastador que automáticamente cuando le damos nos da un montón de maná vale nos recupera todo el maná esto está chetadísimo yo me lo pondría y luego tenemos el rugido de sacrificio que lo que hace es una skill de la pez básicamente lo que hace este esta skill es que nos reduce el daño que nos van a estar haciendo vale es algo importante para mí un macro que a día de hoy se ha convertido en esencial a la hora de jugar con el caza vale luego que más macros que más macros podéis poneros pues os podéis poner con el caza mil macros vale os podéis poner el disparo de dispersión al focus que yo ahora mismo no lo tengo pero vamos que buscáis en cualquier sitio y los vais a encontrar el dispersión al focus el silencio al focus y que más que más que más y no sé alguno más que hay pero para el focus vale o sea básicamente es eso o sea todos los los macros que hay para un caza puntería pvp importantes son los del focus para arenas porque para bg no te sirven para nada y para duelos tampoco y que más que más tengo que comentar tenía que comentar algo más a eso y los macros importantes de la pez vale los de la pez van muy bien yo sinceramente para mí esos dos son los que me han dado todo con el caza vale hay alguno más pero sinceramente yo los que veo importantes y esenciales con un caza son estos vale y ya está y básicamente esto vendría a ser la guía del caza puntería en pvp probablemente más adelante haga la guía de caza puntería pvp o caza bestias pvp o algo así vale de momento por aquí os dejo la guía de caza puntería pvp básicamente he comentado todo lo que tenía que comentar está todo dicho así que nada espero que os haya gustado como siempre la guía espero que le deis mucho apoyo hoy vais a tener un montón de guías así que nada si os gusta darle a like suscribiros al canal para ver más guías de él wow tanto pvp como pvp como de todo vale así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo y un saludo a todos adiós a todos adiós